Todo cura, todo sana, todo tiene medicina dentro. Todo cura, todo sana, todo tiene medicina dentro. Todo tiene agua adentro, todo tiene aire adentro. Todo tiene fuego adentro, todo tiene tierra adentro. Llevo, llevo medicina adentro, llevo, llevo el universo adentro. Todo cura, todo sana, todo tiene medicina dentro. Todo cura, todo sana, todo tiene medicina dentro. Todo tiene agua adentro, todo tiene aire adentro. Todo tiene fuego adentro, todo tiene tierra adentro. Llevo, llevo medicina adentro. Llevo, llevo el universo adentro. Amén. 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 Gracias por ver el video.